A ver señores, los que calientan estos dos, que vengan y me digan a quién le van. Si gana Alex, los que le vayan a Alex, le rifamos una bola. Si gana Jason, los que le vayan a Jason, le regalamos una bola. A Jason, a Jason, a Jason, a Jason. A Jason, a Jason, a Jason, a Jason. A Jason, 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 a Jason. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 uh oh never mess with a pro studio pro shops baby gracias gracias a penny a penny a penny gracias alex 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 alex